Corazón, corazón, ¿por qué lloras tanto? Sorte el cuento con su comanta Canta repuntada, pero me voy con el seco Domingo puncha y chayabuña Domingo puncha y cuna, chayabuña Recurri na tu cuna y chayabuña Pastor pisña predica siangha La guatará, cancaca y vizan ¡Fuerza! ¡Y ahora levante al río! ¡Dale gloria al Señor! Desde Sudamérica Bolivia, descarta su hermano, vamos a caer ¡Nos avanza!